Atención, este episodio contiene lenguaje agresivo, así como descripciones de los asesinatos realizados. Se recomienda discreción. Hola a todos, bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host, Jacqueline López. Ya le pegué el micrófono, ya lo moví, todo está pasando. Perdónenme. Pues mire, yo también lo voy a mover para no ser la única tú. Y pues me acompaña como de costumbre. Le dimos que dar hi, Lady. Hi, Jackie. Queremos invitarlos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como arroba crónicasdecrimen para que nos den follow. Ahí subimos toda la información y fotos de nuestras crónicas. Y a que nos compartan con sus conocidos. Es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas. Comenzamos. La crónica de hoy, del día de hoy, es una crónica muy interesante. Por más que parezca divertida, no lo es. No, no es divertida. Porque envuelve algo que muy pocas veces vemos aquí, más que nada porque la mayoría de las crónicas que les traemos son tangibles. Y sabemos, a final de cuentas, quiénes son los asesinos casi desde un inicio o cómo es que pasó el asesinato. Sin embargo. La crónica del día de hoy nos va a llevar por un recorrido de fantasías, magia y hasta una maldición que se supone que condenó a todo un país. De acuerdo a la versión más oficial, cerca de la mañana del 30 de diciembre de 1916, el príncipe Félix Yusupov, esposo de la princesa Irina Alexandrovna, sobrina del zar Nicolás de Rusia, tuvo una cena en su castillo, en la cual tuvieron como invitado a nuestra estrella el día de hoy. Ahí, Grigori Yefimovich Rasputin murió de tres heridas de bala, una de las cuales fue un disparo a quemarropa en la frente. Poco se sabe con certeza sobre su muerte más allá de esto, y las circunstancias de su muerte han sido objeto de considerables especulaciones. Lo que realmente sucedió en la casa de Yusupov el 30 de diciembre nunca se sabrá. La historia que contó Yusupov en sus memorias, sin embargo, se ha convertido en la versión de los hechos más contada en la historia. El día de hoy les voy a narrar la crónica del asesinato de Grigori Rasputin, La Maldición de los Ares de Rusia. ¿Cómo te sientes al respecto del asesinato de Grigori Rasputin? La verdad es que… Por eso me estoy riendo desde hace rato porque me encanta. Leí porque, ajá, o sea, ya sabía de él y obviamente pues sabemos mucho por qué las películas, por qué la Maldición de Rosárez y todo esto. Se me hizo muy interesante, se me hizo… Muy místico, mágico, músico. Cómico, mágico, musical. Este… Y ¿sabes qué fue lo que más me llamó la atención? La… no sé si llamarlo morbo o realmente la curiosidad que tenía estas… Este tipo de… en estas esferas de gente, o sea, este nivel, el saber sobre la magia negra, sobre las maldiciones y sobre todo esto, que fue lo que a final de cuentas nos llevó a aceptar a Rasputin como parte de la sociedad. Pues es que ¿qué más tenían? No había… ¿sabes? Noticias. ¿Cómo te hizo sentir la investigación? Me… me ayudó a… a separar la fantasía de todo lo demás, porque muchas de las ideas… Yo no lo volví… Muchas de las ideas que yo traía de Rasputin y su muerte, su vida, como había llegado, estaban muy basado en rumores… En la película de Don Astaire, por supuesto, en… en muchos mitos. Entonces, al estar investigando de él para sacar un poco de su perfil, de él y de las personas a su alrededor, aprendí que traía como… muy dulida, la verdad. Entonces, me gustó mucho, se me hace muy interesante. Me encanta su historia ahora, va a ser de mis favoritas para siempre, porque está… Como te dije hace rato, fueron una serie de eventos desafortunados, su vida y su muerte. Así es. Hablar de Rasputin, como lo mencioné al inicio, despierta siempre esa necesidad de conocer algo más. Algo más del miedo a lo desconocido, de lo místico, de las maldiciones. Hablar de Rasputin es hablar de amor de madre, de una nación que moría de hambre, de zares, de riqueza, de pobreza extrema. Pero sobre todo es hablar de un hombre inteligente y manipulador como pocos. Un hombre que vino de un lugar muy humilde a ser la voz en el oído del último zar de Rusia. Es hablar también del fin de una dinastía que murió tras ser maldecida por él. Pero ¿cómo llegamos hasta su muerte? ¿Y de dónde venía Rasputin? Bien. Grigory Yefimovich Rasputin nació como un campesino… Que no se llamaba Rasputin, ¿ok? Nació como un campesino en el pequeño pueblo de… Díguelo, díguelo. Prokopskoi. A lo largo del río… Ah, te dije… Sorprendida que ve. A lo largo del río Tura, en la gobernación de Tobolsk, en el Imperio Ruso. Según los registros oficiales, nació el 21 de enero, o… Y en… Pero en… Cambió… No sé por qué cambió el… El calendario. Entonces, en épocas de ahora sería el 9 de enero de 1869, y bautizado al día siguiente. Y recibió su nombre de San Gregorio de Niza, cuya fiesta se celebraba el 10 de enero. ¿Todo para ningún lado? No, lo que sucede es que cambió… No traigo el dato exacto, pero cambió en algún momento el calendario que manejaban ellos. Entonces, él nació en aquel entonces el día 9, y el santo era del día 10. Entonces, por eso… Cambiando al Gregoriano, ¿no? Ajá, algo así. Del otro al Gregoriano. Entonces, por eso el nombre. Hay pocos registros de los padres de Rasputin. Su padre, Yefim, era un campesino y anciano de iglesia que había nacido en Prokopskoye en 1842, y se casó con la madre de Rasputin, Ana Pashukova, en 1863. Yefim también trabajaba como mensajero del gobierno, transportando personas y mercancías entre Tobolsk y Tumen. La pareja tuvo otros siete hijos, todos los cuales murieron en la infancia y primera infancia. Wow. Según el historiador Douglas Smith, la juventud y la edad adulta temprana de Rasputin son un agujero negro del que no sabemos casi nada. Aunque la falta de fuentes e información confiables no impidió que otros fabricaran historias sobre los padres de Rasputin y su juventud después de su ascenso cuando ya era parte de la corte del zar. Aunque asistió a la escuela, Gregorio Rasputin siguió siendo un alfabeto y su reputación de libertinaje le valdió el sobrenombre Rasputin, que en ruso significa pervertido. Bueno, no se llamaba así, es su nickname. ¿Cómo es su nickname? Su apodo. Evidentemente se convirtió... Bueno, no evidentemente. Se convirtió a la religión a los 18 años y finalmente fue a un monasterio, el monasterio de Berkotur, en donde conoció la secta Kilstin, o una secta de flagelantes. Rasputin permitió las creencias del Kilstin en la doctrina que decía que uno estaba más cerca de Dios cuando sentía santa falta de pasión y que la mejor manera de alcanzar ese estado era a través del agotamiento sexual que producía después de un libertinaje prolongado. O sea, en lugar de ser flagelante, él volteó la idea de todo esto y dijo, ¿cómo me voy a flagelar a través de la exasión, de estar exhausto sexualmente? Por medio del libertinaje. Nadie es más cercano a Dios que un pecador, amigo. Ah, bueno. Entonces, Rasputin no se hizo monje y regresó a Prokowskoy a los 19 años y se casó con... Fidorovna Dubrovina, quien luego le dio cuatro hijos, de las cuales solamente tengo el último dato de una de sus hijas. El matrimonio no le asentó a Rasputin. Rasputin, obviamente, dejó su hogar y vagó por el monte Athos, Grecia y Jerusalén, viviendo de las donaciones de los campesinos y ganándose la reputación de starets, o hombre santo, que él, o sea, él se autoproclamó hombre santo, con la capacidad de curar a los enfermos y predecir el futuro. Y aquí, desde aquí es de donde empieza como esa parte mística de Rasputin, porque, no sé si por suerte o por tantas cosas que alcanzó a ver, realmente él creía que tenía la capacidad de curar a enfermos y creía que tenía la capacidad de predecir el futuro. Ahora, si somos personas que creemos en todo eso, igual y si tenía poderes. En 1897, Rasputin desarrolló un renovado interés por la religión y dejó Prokopscoye para ir de peregrinaje, como ya se los comenté. Las razones aquí no están claras. Otra vez, nada de lo que tenemos es 100% verídico porque son fuentes muy, muy viejitas. Entonces, dicen que abandonó el pueblo para escapar del castigo porque lo habían castigado por robo de caballos. Otras fuentes sugieren que Rasputin tuvo una visión de la Virgen María o de San Simeón, mientras que otros sugieren que su peregrinaje fue inspirado por una joven estudiante de teología. Yo, la verdad, le voy más al último. Y cualquiera que hayan sido las razones, Rasputin se deshizo de su antigua vida, o sea, de sus cuatro hijos y de su esposa, y se fue. Tenía 28 años, estaba casado, o sea, tenía 10 años casado, tenía dos hijos y otro en camino, y su decisión solo pudo haber sido ocasionada por algún tipo de crisis emocional o espiritual. Eso es lo que dicen, o simplemente decidió irse tras la estudiante de teología. Entonces, Rasputin había realizado peregrinaciones más cortas y anteriores al Monasterio Santo de Samensky en Avalak y a la Catedral de Tobolsk, pero su visita al Monasterio de San Nicolás en 1897 lo transformó. Ahí conoció y fue profundamente humillado por un starets o un anciano conocido como Macari. Rasputin pudo haber pasado varios meses en Berkoture, y quizá fue aquí donde aprendió a leer y a escribir, porque hasta ese entonces no sabía hacerlo. Entonces, estamos hablando que aquí tenía 28 años cuando él apenas aprendió a leer y escribir. Entonces, eso todavía me llama más la atención, porque si antes de eso, cuando él ya se decía curar enfermos y poder ver el futuro, no sabía ni leer ni escribir. O sea, ¿sabes? Está, ajá, como le hacía, donde sacaba la información, se la imaginaba. Así es. Entonces, más tarde, afirmó que algunos de los monjes de Berkoture se involucraron en la homosexualidad y criticaron la vida monástica como demasiado coercitiva. Entonces, se regresa a Pocrobskoy como un hombre diferente, luciendo desalineado y comportándose de manera diferente. Se hizo vegetariano, renunció al alcohol y rezaba y cantaba mucho más fervientemente que en el pasado. Rasputin pasó los años que siguieron como un stranik, es decir, un santo vagabundo o un santo peregrino, dejando por Pocrobskoy durante meses o incluso años para vagar por el país y visitar una variedad de lugares sagrados. Es posible que vagó hasta el monte Athos, el centro de la vida monástica ortodoxa oriental en 1900, pero realmente no hay documentos que nos aseguren que esto pasó en realidad. Y a decir verdad, como ya se los mencioné, la mayoría de las cosas que encontré son así. Sí, estos dijeron, algunos aseguran, según algunos documentos. Realmente no hay fuentes como reales. No hay una que digan, sí, esto es realidad, exactamente. Entonces, hay que tomarnos todo lo que estoy diciendo, como dicen por ahí, con un granito de sal. A principios del siglo XX, Rasputin había desarrollado un pequeño círculo de seguidores, principalmente familiares y otros campesinos locales, que oraban con él los domingos y otros días festivos cuando estaba en Pocrobskoy. En Pocrobskoy. ¿Dónde? Pocrobskoy. Pocrobskoy. Construyendo una capilla improvisada en el sótano de Yefim, Rasputin todavía vivía en la casa de su padre en ese momento. El grupo celebró reuniones de oración secretas ahí. Esas reuniones fueron objeto de cierta sospecha y hostilidad por parte del cura del pueblo y otros aldeanos. Y es que estaban enojados porque se rumoraba que las seguidoras lo bañaban o lo lavaban ceremonialmente y que el grupo cantaba canciones extrañas e incluso que Rasputin se había unido a una secta religiosa cuyos rituales extáticos se rumoraba que incluían la autoflagelación y orgías sexuales. Sin embargo, según Fuhrman, repetidas investigaciones no lograron establecer que Rasputin fuera alguna vez miembro de esa secta y los rumores de que era un pervertido parecen haber sido infundados. La noticia de la actividad y el carisma de Rasputin empezó a difundirse en Siberia a principios del siglo XX. En algún momento durante 1904 o 1905 viajó a la ciudad de Kazán, en donde adquirió reputación como un sabio que podía ayudar a las personas a resolver sus crisis y ansiedades espirituales. A pesar de los rumores de que Rasputin estaba teniendo sexo con seguidoras femeninas, causó una impresión favorable en varios líderes religiosos locales. No me sorprende, no me sorprende. Ajá, o sea, ajá. Entre ellos se encontraba el archimandrita Andrei y el obispo Cristianos, quienes le dieron a Rasputin una carta de recomendación para el obispo Sergei, rector del seminario teológico en el monasterio de Alexander Nevsky, y dispuso que viajara a San Petersburgo. Al llegar al monasterio Nevsky, Rasputin fue presentado a los líderes de la iglesia, incluido el archimandrita Teofán, inspector del seminario teológico que estaba bien conectado en la sociedad de San Petersburgo, y luego se desempeñó como confesor en la familia real. Teofán quedó tan impresionado con Rasputin que lo invitó a quedarse en su casa, se convirtió en uno de los amigos más importantes desde Rasputin en San Petersburgo, lo que le permitió ingresar a muchos de los salones influyentes de la aristocracia local, en donde todos se reunían para las discusiones religiosas. Fue a través de estas reuniones que Rasputin atrajo a algunos de sus primeros e influyentes seguidores, muchos de los cuales después se volverían contra él. ¿Pero qué pasaba que todos lo aceptaron en un inicio y aún con todo este misticismo a su alrededor? Pues resulta que, como ya se los comenté, en ese entonces los movimientos religiosos alternativos, como el espiritismo y la teosofía, que se dice así a diversas doctrinas religiosas y místicas que creen estar iluminadas por la divinidad e íntimamente, íntimamente unidas a ella, se habían vuelto populares entre la aristocracia en San Petersburgo antes de la llegada de Rasputin, y muchos miembros de la aristocracia tenían una intensa curiosidad por lo oculto y lo sobrenatural. Las ideas y los modos extraños de Rasputin lo convirtieron en objeto de una intensa curiosidad entre la élite de la ciudad, quienes según Fuhrman estaban aburridos, cínicos y en busca de nuevas experiencias durante este periodo. Entonces, básicamente lo veían como un animalito exótico del que hay que aprender qué raro, mira, no se peina, no se baña. En vez de la mujer barbuda, el Rasputin. Exactamente. El atractivo de Rasputin puede haber sido mejorado por el hecho de que también era un ruso nativo, a diferencia de otros autodenominados hombres santos. Él era 100% ruso. Y si llegan a ver algunas de sus fotografías, pueden ver que tenía unos ojos muy intensos, diría yo. Una mirada muy intensa. Como que te estaba viendo a través de ti con la mirada. Sí, como que te atravesaba. No como si no existiera, sino como que podía ver a través de ti qué había en tu mente, en tu despejo. Y su hija, de la que traigo datos ahí, tenía los ojos igual, o sea, tenían los mismos ojos, la misma mirada. O sea, están en la foto los dos y a la... Es la misma carita, su carita. Según forma el Rasputin, que se quedó en San Petersburgo solo unos meses en su primera visita, regresó a Pokrovskoy en el otoño de 1903. Sin embargo, se argumenta que es imposible saber si Rasputin se quedó en San Petersburgo o regresó a esa ciudad en algún momento entre su primera llegada y 1905. Independientemente de qué haya pasado, Rasputin, en 1905, había entablado amistad con varios miembros de la aristocracia, incluidas las princesas negras, Militza y Anastasia de Montenegro, que se habían casado con primos del zar de Nicolás II, que eran el gran duque Peter Nikolaevich y el príncipe George Maximilianović Romanovski, y fueron fundamentales al presentar a Rasputin y al zar en presentarlos. Rasputin conoció a Nicolás por primera vez, el 1 de noviembre de 1905, en el Palacio Peterov. El zar regresó, registró el evento en su diario, o sea, cuando lo conoció, lo registró en su diario, escribiendo que él y su emperatriz, Alexandra Fedorona, habían conocido a un hombre de dios, Grigory, de la provincia de Tobolsk. Rasputin volvió a Pokrovskoy después de su primer encuentro y no volvió a San Petersburgo hasta julio de 1906. A su regreso envió a Nicolás un telegrama pidiéndole que le obsequiara al zar un ícono de San Simeón. Se reunió con Nicolás y Alexandra el 18 de julio y nuevamente en octubre cuando conoció a sus hijos por primera vez. En algún momento, Nicolás y Alexandra se convencieron de que Rasputin poseía el poder, milagroso de curar a su único hijo, el zarevich Alexei Nikolayevich, que sufría de hemofilia, como ya lo vimos cuando les platiqué acerca de los asesinatos de los romanos. Los historiadores no están de acuerdo sobre cuándo sucedió esto y según Orlando Figes, Rasputin fue presentado por primera vez al zar y a la zarina como un sanador que podía ayudar a su hijo en noviembre de 1905, mientras que Furman ha especulado que fue en octubre de 1906, la primera vez que se le pidió a él que rezara por la salud de Alexei. Gran parte de la influencia de Rasputin en la familia imperial procedía de la creencia de Alexandra y otros de que en varias ocasiones había aliviado el dolor de Alexei y detenido su hemorragia. Y aquí es donde, como les mencioné, entra el amor de madre. Según el historiador Mark Ferro, la zarina tenía un apego apasionado a Rasputin, creyendo que podía curar a su hijo Alexei, y más allá de creer, ella necesitaba tener fe en algo. Recordemos para ese tiempo que Alexei era, se suponía, el heredor al trono y que, además, el pueblo no estaba enterado de que su futuro zar estaba débil y podía morir de una hemorragia en cualquier momento. Si este hombre que por sí ya se hacía llamar hombre de Dios llega y no nada más les dice que él lo va a poder curar, sino que además en un momento de gravedad salva al niño, claro que ella lo iba a creer. Harold Schuchman escribió que Rasputin se convirtió en un miembro indispensable del séquito real. No está claro cuándo se enteró Rasputin por primera vez de la hemofilia de Alexei, o sea, no saben si esto él ya lo sabía, o cuándo actuó por primera vez como sanador. Pero se piensa que él podía estar al tanto de la condición de Alexei en octubre de 1906, y Alexandra lo llamó para orar por el niño cuando tuvo una hemorragia interna en la primavera de 1907. Lo que pasó ahí fue que el niño se recuperó a la mañana siguiente. La amiga de Alexandra, Ana Virubova, se convenció de que Rasputin tenía poderes milagrosos poco después y se convirtió en una de sus defensoras más influyentes. ¿Y entonces qué va pasando? Me encanta. Sí, o sea, lo curó, sí fue él, hizo magia, y entonces seguía acumulando seguidores. Que mira, pongámonos en ese lugar. Sí, tiempo y espacio. Quizá hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Sí, claro, claro, claro. En noviembre de 1906, Rasputin de repente visita a la familia Baratinsky en Kazán y les dijo que podía leer la mente de las personas. La descripción de Olga y Lin de Rasputin y su comportamiento en visitas a la corte imperial es una pequeña pero una muy valiosa contribución a la historia. Y ella dice, Al comienzo de la cena, cuando Natiza estaba a punto de poner un plato de sopa frente a Rasputin, él sacó un peine y empezó a pasarlo por su cabello grasoso. El plato se retiró rápidamente y Natiza esperó con desdén a que terminara su tarea. O sea, cuando él iba de visita, aunque fuera a casas de lugares, de personas muy importantes, hacía cosas exóticas, de manera que la gente decía, oh no, hay que dejarlo que termine, ¿sabes? Sí, como que hacía cosas que no te hubieras esperado para la cena, para llamar la atención. Bueno, yo lo estoy interpretando como que para llamar la atención. Digo, porque igual y él se creía con el derecho y igual y él, o sea, a lo mejor sí era, ¿no? En su mente al menos. En presencia de la familia real, Rasputin siempre mantuvo la postura de un campesino humilde y santo, fuera de la corte, sin embargo, pronto cayó en sus antiguos hábitos impúdicos, predicando que el contacto físico con su propia persona tenía un efecto purificador y curativo, o sea, de que el hecho de que tú lo tocaras en su cuerpo, suyo de él, tenía un efecto purificador y curativo y adquirió amantes e intentó seducir a muchas otras mujeres. ¿Y en cuántas religiones en la actualidad hemos visto esa onda de que, es que no quiero llamarle un nombre exclusivo, que el líder, digamos, del grupo, de la secta, de la de esta, tiene poderes curativos con su cuerpo y necesita tocar las otras cuerpas? Exactamente. Cuando los relatos de la conducta de Rasputin llegaron a oídos de Nicolás, el zar se negó a creer que fuera otra cosa que un hombre santo, y los acusadores de Rasputin se vieron trasladados a regiones remotas del imperio o eliminados por completo de sus posiciones de influencia. Para 1911, el comportamiento de Rasputin se había convertido en un escándalo general. El primer ministro, Stolipin, envió al zar un informe sobre las fechorías o los actos impúdicos de Rasputin y, como resultado, el zar expulsó a Rasputin, pero Alexandra lo hizo regresar en cuestión de meses. Nicolás, ansioso por no desagradar a su esposa o poner en peligro a su hijo, sobre quien Rasputin tuvo un efecto obviamente beneficioso, decidió ignorar más acusaciones de mala conducta y simplemente ya no escucharlas. Durante el verano de 1912, Alexei desarrolló un hemorragia en el muslo y la ingle después de un paseo en donde iban rebotando mucho en un carruaje cerca de los terrenos de Casa Imperiales, lo que le provocó un gran hematoma. Pero para el niño, como ya lo platicamos anteriormente, un morete o un hematoma para él era que se le reventaba literal la vena por dentro y se empezaba a desangrar. Entonces, con fuertes dolores y delirando de fiebre, el zarevich parecía estar al borde de la muerte. Desesperada, Alexandra le pide a Viburova que le enviara un telegrama a Rasputin, que estaba en Siberia, pidiéndole que rezara por Alexei. Rasputin respondió rápidamente diciéndole a la zarina que, y cito, A la mañana siguiente, la condición de Alexei no cambió, pero el mensaje animó a Alexandra y recuperó algunas esperanzas de que el niño sobreviviría. Su sangrado se detuvo al día siguiente. El doctor Fedorov, uno de los médicos que atendió a Alexei, admitió que la recuperación fue totalmente inexplicable desde un punto de vista médico. Era un hombre milagroso. Rasputin entraba, caminaba hacia el paciente, lo miraba y escupía. El sangrado se detenía en poco tiempo. ¿Cómo podría la emperatriz no confiar en Rasputin después de que hiciera esto? Entonces, el historiador Robert Massey ha calificado la recuperación de Alexei como uno de los episodios más misteriosos de toda la leyenda de Rasputin, porque eso sí es algo que todo el mundo sabe. Si saben que pasó esto, y si saben que en más de una ocasión el pequeño se puso muy, muy mal por su hemofilia, y Rasputin lo curó, o Rasputin hizo que parara el sangrado. La causa de su recuperación no está clara, pero se especula que la sugerencia de Rasputin de no permitir que los médicos molestaran a Alexei había ayudado a su recuperación al permitirle descansar y curarse, o que obviamente el mensaje calmaba a la mamá y por lo tanto la mamá dejaba en paz al niño un rato, le quitaba el estrés emocional y el niño también podía descansar. Alexandra creía que Rasputin había realizado un milagro y concluyó que era esencial para la supervivencia de Alexei. Algunos escritores e historiadores, como Ferro, afirman que Rasputin detuvo el sangrado de Alexei en otras ocasiones a través de la hipnosis, y otros historiadores, incluido el escritor de memorias Pierre Guirard, el tutor de francés de Alexei, han especulado que Rasputin controló el sangrado de Alexei al prohibir la administración de aspirina, que como ya se los comentó Leti en el episodio anterior, es un anticoagulante, entonces cuando se lo daban al niño se ponía peor, porque la sangre aparte no coagulaba, entonces él tomaba la aspirina para el dolor, pero el sangrado seguía y seguía y seguía, y cuando él les decía que los doctores no lo atiendan, les dejaban de dar la medicina y por lo tanto el sangrado disminuía o paraba. Exactamente. Alexei y a sus hermanos también se les enseñó a ver a Rasputin como un amigo, y le decían nuestro amigo, y compartían confidencias con él. Mi amigo Rasputin. Exactamente. No, pues no le decían Rasputin, mi amigo Grigori. En el otoño de 1907, Nicolás acompañó a su tía, la gran duquesa Olga Alexadrovna, a la guardería o donde estaban los niños para encontrarse con Rasputin. María y sus hermanas y su hermano Alexei vestían todos sus largos camisones blancos de dormir. Todos los niños parecían quererlo, recordó Olga. Estaban completamente a gusto con él. La amistad de Grigori o de Rasputin con los niños del zar quedó patente en los mensajes que les enviaba. Mi querida Pearl M. Rasputin le escribió a María de nueve años en un telegrama de 1908. Dígame cómo hablaste con el mar, con la naturaleza. Extraño tu alma simple. Nos veremos pronto. Un beso grande. En un segundo telegrama, Rasputin le dijo al niño, a la niña, perdón, mi querida M, mi pequeña amiga, que el Señor te ayude a llevar tu cruz con sabiduría y alegría en Cristo. Este mundo es como el día. Mira que ya es tarde. Así es con las preocupaciones del mundo. En febrero de 1909, Rasputin envió a todos los niños un telegrama aconsejándoles. Amen toda la naturaleza de Dios, toda su creación, en particular esta tierra. La madre de Dios siempre estaba ocupada con las flores y la costura. Y este tipo de cosas... Ay, yo sí, perdón, sí, sí, escuchas el mensaje. No está diciendo nada... Malo. Malo, no, ajá. Y son cosas... ¿Qué dirían las abuelitas? Sí, pero no sabemos si les estaba haciendo grooming, ¿sabes? Exactamente. O sea, no sabes... Digo, no, no estoy diciendo que lo haya hecho, pero amen toda la naturaleza de Dios. ¿Cómo no sabes que él es la naturaleza de Dios, sabes? Es como mi cuerpo es la naturaleza de Dios y entonces amen toda la naturaleza de Dios es una forma de grooming, ¿sabes? Digo, pero yo tengo... Me recordaste muchísimo a la historia de The Keepers, la monja que desaparecieron en la iglesia, porque eso era lo que le decía a ella y a muchas otras personas, el sacerdote ese. El maldito, miserable ese. Que es que él estaba... que Dios entraba a su cuerpo y a través de su cuerpo podía entrar el de los demás. Exactamente. Sonó como muy así. Ajá. Entonces, una de las institutrices de las niñas, Sofía Ivanova, se horrorizó en 1910 cuando a Rasputín se le permitió el acceso a la guardería, otra vez donde estaban todos los niños, cuando las cuatro niñas estaban en camisón. Quería que Rasputín fuera excluido de las guarderías. En respuesta a sus quejas, Nicolás le pidió a Rasputín que terminara con sus visitas a la guardería. Y cito, tengo tanto miedo de que si Tucheva puede hablar sobre algo malo de nuestro amigo, escribió Tatiana, la hermana de 12 años de María, a su madre. O sea, la niña le escribió a su mamá, tengo tanto miedo de que la niñera pueda hablar algo malo sobre nuestro amigo. Wow. ¿Tú crees que a una niña de 12 años se le va a ocurrir decirle a su mamá, tengo tanto miedo de que mi niñera hable mal de nuestro amigo con alguien más? Suena algo súper raro. La verdad no, no suena, no, no suena como que sería la preocupación de, tal vez sí, pero no con esas palabras. Digo, a lo mejor en la traducción y así, pero de todas maneras, a los 12 años y cuando eres una zarina, pues yo creo que no te anda preocupando tu niñera o tu amigo Rasputín. Después de rogar a Alexandra que la perdonara por hacer algo que no le gustaba, le dijo, espero que nuestra enfermera sea amable con nuestro amigo ahora. Al final, Alexandra hizo que despidieran a la niñera. Ahora, especulemos más, porque eso me encanta. Supongamos que Rasputín le empiece a decir a la niña, tu mamá está muy estresada porque está de esta. Dile a tu mamá que me quiera, dile que me cuida. Tucheva llevó su historia a otros miembros de la familia, o sea, la niñera, a otros miembros de la familia imperial, quienes se escandalizaron por los informes de que los contactos de Rasputín eran completamente inocentes y de que entraba cuando ellas estaban en camisón. La hermana de Nicolás, la gran duquesa Kenia Alexandrovna, estaba horrorizada por la historia de Tucheva. Kenia tenía, escribió el 15 de marzo de 1910, que no podía entender la actitud de Alex y los niños hacia ese siniestro Grigori, a quien todos ellos consideran casi un santo, cuando en realidad no lo es. Siempre está ahí. Dice en la guardería, va y visita a Olga y Tatiana mientras se preparan para ir a la cama. Se sienta ahí a hablarles y a acariciarlas. Tienen cuidado de esconderlo de Sofía Ivanova y los niños no se atreven a hablarle de él. Es todo bastante increíble y más allá de la comprensión. Entonces, si ya estamos viendo esto, ¿quiere decir que sí lo trataban como un secreto? ¿Quiere decir que sí sabían? O sea, que sí tenían como esa sensación de estamos haciendo algo malo, no le podemos decir a estas personas. Y si son niños inocentes, los niños no tendrían por qué saber que hay cosas que tienen que ocultar. Sí, porque, digo, lo hemos platicado en otras ocasiones. Ay, disculpen a los perros. Hemos platicado en otras ocasiones que ese es el arma más potente, iba a decir. El arma más utilizada y más, pues sí, poderosa que tiene un abusador de menores o una persona que hace grooming o un pedófilo. O no sé, hay muchas maneras de referirnos a este grupo de personas. Y ese es el arma, o ahí está como el gancho, el empezar a decirles como que este sea nuestro secreto. Si tu mamá se entera, se va a poner muy triste y ella quiere estar feliz. Cuando yo estoy aquí, ella está feliz. Y era verdad. O sea, eso sí está documentado en los diarios y en cartas y todo. Cuando estaba Rasputin ahí, Alejandra sí estaba muy tranquila. Exactamente. O sea, y utilizar eso en... Para contra los niños. Contra los niños y contra Alejandra, incluso. Aprovechándose que Nicolás no estaba ahí. Física y mentalmente, Nicolás no estaba ahí. Así es. Otra de las institutrices de la guardería afirmó que en la primaria de 1910 Rasputin la había violado. Y obviamente fue despedida de su cargo en 1913, una vez que confesó que él había abusado de ella. Se susurraba entonces en la sociedad que Rasputin había seducido no solo a Alexandra, sino también a las cuatro grandes duquesas. O sea, a las niñas. A las farinas. Exactamente. Rasputin había hecho públicas ardientes cartas que le escribieron la Sarina y las duquesas que circularon por toda la sociedad y alimentaron los rumores. Él hizo públicas las cartas que ella le mandaba. También circularon caricaturas pornográficas que mostraban a Rasputin teniendo relaciones sexuales con la Sarina, con sus cuatro hijas y Ana Virubova desnudas en el fondo. Nicolás ordenó a Rasputin que abandonara San Petersburgo por un tiempo para disgusto de Alexandra y Rasputin se fue en peregrinación a Palestina. A pesar del escándalo, la asociación de la familia imperial con Rasputin continuó hasta su asesinato el 30 de diciembre de 1916. Nuestro amigo está muy contento con nuestras chicas. Dice que han pasado por cursos pesados para su edad y que sus almas se han desarrollado mucho. Güey, todo eso suena muy asqueroso. Pervy. Ajá. Alexandra escribió a Nicolás el 6 de diciembre de 1916. En sus memorias informó que las cuatro grandes duquesas parecían frías y visiblemente y terriblemente molestas por la muerte de Rasputin y se sentaron acurrucadas muy juntas en un sofá en una de sus habitaciones la noche que recibieron la noticia. Mordinov informó que las jóvenes estaban de mal humor y parecían sentir la agitación política que estaba a punto de desencadenarse. Rasputin fue enterrado con un icono firmado por el reverso por las grandes duquesas y su madre. Rasputin alcanza el pináculo de su poder en la corte después de 1915. Durante la Primera Guerra Mundial, Nicolás II asumió personalmente el mando de las fuerzas en septiembre de 1915 y pasó a las tropas en el frente, dejando a Alexandra a cargo de los asuntos internos de Rusia. Y obviamente, mientras Nicolás no estaba, pues el asesor personal de Alexandra era Rasputin. La influencia de Rasputin abarcó desde el nombramiento de funcionarios de la iglesia hasta la selección de ministros del gabinete y ocasionalmente intervino en asuntos militares en detrimento de Rusia. Aunque no apoyaba a ningún grupo político en particular, Rasputin era un fuerte oponente de cualquiera que se opusiera a la autocracia o que se opusiera a él mismo. Como ya se los mencioné, la creencia de la familia imperial en los poderes curativos de Rasputin le dio un estatus y poder considerables en la corte. Nicolás lo nombró su lampadín o encendedor de lámparas, encargado de mantener las lámparas encendidas ante todos los íconos religiosos en el palacio, lo que le dio acceso regular al palacio desde 1906. Después, Nicolás accedió a la solicitud y el cambio de nombre se procesó rápidamente para que se llamara Rasputin Novig o Rasputin Nuevo. Rasputin usó su posición al máximo aceptando sobornos y favores sexuales de admiradores y admiradoras y trabajando diligentemente para expandir su influencia. El 12 de julio de 1914, una campesina de 33 años llamada, un campesino perdón, llamado Chiyona Guseva intentó asesinar a Rasputin apuñalándolo en el estómago frente a su casa en Pokrovskoy. Rasputin resultó gravemente herido y durante un tiempo no estuvo claro si sobreviviría, pero después de una cirugía y algún tiempo en el hospital, se recuperó. Guseva era seguidor de un ex sacerdote que había apoyado a Rasputin antes de denunciar sus escapadas sexuales y en 1911 y él fue el que intentó asesinarlo. El número uno. Exactamente. Sin embargo, Rasputin se ganó enemigos porque se entrometió en la política y consiguió que despidieran a los ministros que no le gustaban y obviamente para la gente que sí venía como de abolengo, que eran ministros, que habían estudiado, que siempre habían estado alrededor de los ares, pues eso eran como banderas rojas por todas partes contra este hombre. Con un escopitazo en la cara. Exactamente. Entonces, hay evidencia de que desempeñó un papel en la destitución de Monsieur de Sassnou de su cargo como ministro de Relaciones Exteriores y un despido del ministro Samarín. Rasputin a menudo se describía como un estafador que era un borracho promiscuo. Toda la corte estaba en contra del hombre. Los únicos que la querían seguían siendo Alexandra, el zar no, pero ella sí y él hacía lo que ella le dijera porque era la mamá de su hijo y querían que el niño viviera para ser el próximo zar. Entonces, los asesinos de Rasputin creían que estaban salvando a Rusia de su funesta influencia. La trama de todo el asesinato involucró al príncipe Félix Yusupov, al gran duque Dmitry Pavlovich, el teniente Sergei Sukotin, y Vladimir Purishkevich, y al médico Stanislaus Lazobert. Según el relato del príncipe Félix, Rasputin fue conducido al palacio de Yusupov en Moika después de la medianoche del 30 de diciembre. Y en un documento se dice claramente que Rasputin fue atraído al palacio. Rasputin bajó al sótano con Yusupov y supuestamente comió pasteles y vino de madera mezclado con veneno, pero ninguna de las dos cosas le hizo efectos nocivos. Es decir, le dieron pasteles con veneno, no le pasó nada, no le pasó nada, no era veneno, no le pasó nada, y luego le dan vino con veneno, no le pasó nada. Entonces, alrededor de las 2.30, Yusupov se estaba preocupando porque no le pasaba nada, y imagínate, si dicen que es un brujo, ya les había aventado una maldición, que ahorita se las voy a platicar, le das veneno y no le está pasando nada, obviamente te empieza a dar pánico de que este dude no se va a morir. Entonces, se va a escaleras arriba hacia sus compañeros conspiradores para decirles que el veneno no está funcionando. Yusupov agarra un arma, baja y le dispara a Rasputin en el costado, y todos pensaron que estaba muerto. Pero no. Pavlovich, Sukotin y Lasovet regresaron a la casa de Rasputin con Sukotin vestido, con el abrigo y el sombrero de Rasputin para que pareciera que estaba regresando a su casa. Mientras tanto, Purishkevich y Yusupov se quedaron en el palacio. Nuevamente, según Yusupov, cuando regresó al sáutano, Rasputin abrió los ojos y gritó. Se puso de pie de un salto y empezó a atacar a Yusupov. En cada recuento de esta historia, Yusupov hizo a Rasputin más sobrehumano y demoníaco, probablemente como argumenta Douglas Smith, para aliviar su culpa por haber matado a un hombre desarmado. Pero quién sabe, o sea, igual y si tenía poderes, uno no sabemos. Yusupov salió corriendo del sótano y Rasputin escapó por una puerta lateral hacia el patio. Esto quiere decir que ya le habían dado un balazo y seguía caminando, y arrastrándose y gritando como un animal herido, según las palabras de Yusupov. Purishkevich, según su versión de los hechos, disparó cuatro veces a Rasputin, dos tiros fallados y el tercero le dio en la espalda y el cuarto en la cabeza. Había otras personas que creían que el duque Dimitri le había dado el tiro final porque era un soldado profesional. Los asesinos ataron el cuerpo de Rasputin con cuerdas, lo envolvieron en una tela azul, lo pusieron en un automóvil y luego lo llevaron al puente Petrovsky. Su cuerpo fue arrojado a un agujero en el hielo del río Neva, según la hija de Rasputin. Él todavía estaba vivo cuando lo arrojaron al agua. Entonces, inmediatamente empiezan a correr rumores de que había sido asesinado, y hay un documento que lo prueba. El ministro del Interior de Rusia inicia una investigación sobre la desaparición y el posterior asesinato de Rasputin. Estaba dirigido por el general Petrov Popov. En la tarde del 30 de diciembre se recuperó una bota marrón de la abuelada. También se notó sangre en las barandillas del puente. Se llama a la policía y encuentra el cuerpo de Rasputin en el río Helado el primero de enero. O el 19 de diciembre en el calendario ruso. Se reitera, hay un documento oficial en donde se reitera que esta fue la cadena de eventos que realmente pasó. La creencia de que el cuerpo de Rasputin fue arrojado al río Neva y la noticia de que su cuerpo acaba de ser encontrado, todo esto está documentado. La autopsia del cuerpo se realizó alrededor de las 22 horas de ese día. Fue dirigida por el doctor Dimitri Kozorotov y descubrió que Rasputin recibió tres disparos. Un disparo fue en el lado izquierdo de su pecho, uno en la espalda y el final fue en la frente. El doctor también descubrió que no había rastros de veneno en el cuerpo de Rasputin. Y declaró más tarde que tenía un remordimiento de conciencia y que había puesto una sustancia inofensiva en los pasteles. No se anuró en polvo como los, como el rey, como el príncipe creía. La autopsia también demostró que Rasputin no tenía agua en los pulmones y estaba muerto desde antes que lo arrojaran al agua. Exactamente. En aquel entonces muchos rusos, suecos y alemanes creían que el servicio secreto británico había estado involucrado en el asesinato. El motivo era que se sabía que Rasputin estaba en contra de la guerra y los británicos temían que intentar negociar un acuerdo de paz con Alemania. Según To Kill Rasputin, de Andrew Cook, el agente británico involucrado en el asesinato, posiblemente incluso disparando el tiro final, fue Oswald Rainier, un amigo cercano de Yusupov de su época en la Universidad de Oxford. Todo se cruza. El propio Sarr le dijo al embajador británico George Buchanan que había oído que agentes británicos estaban involucrados en el asesinato. El embajador lo negó rotundamente y dijo, nosotros no nos metemos ahí. Esto muestra que Buchanan tenía conocimiento previo de un complot, pero no hay evidencia que sugiera que los británicos estaban involucrados de ninguna manera. Inusualmente sus asesinos estaban orgullosos de proclamar que lo habían hecho y muchos rusos los consideraban héroes patrióticos. Entonces, ¿qué pasó con los asesinos de Rasputin? Literalmente se salieron con la suya con el asesinato. El príncipe Yusupov fue desterrado a una propiedad familiar lejana y el gran duque Dimitri fue exiliado a Persia. Los demás no recibieron ningún castigo y la mayoría de ellos volvió a caer en la oscuridad donde vivieron a gusto. Su muerte fue muy rara. Estuvo bizarra. Ajá, estuvo bizarra. Pero más allá de eso, yo pienso por cómo la contaron. Pero es que me suena muy a plática de mexicanos. Sabes que le vas agregando cada vez más y más y más y más para que sea gracioso o impresionante. Pero, ajá, digo, obviamente me suena como que sí fue un complot porque ya estaban hartos de que tuviera tanto que ver en cómo se estaba llevando exactamente el país a final de cuentas. Que sí tenía. Que sí tenía. Sí estaba haciendo muchas cosas. Y así es como murió Rasputin, teóricamente. Me encantó. ¿Qué nos traes? El único detalle extra es que cuando lo acuchillan en el estómago, él caminó como por tres kilómetros con sus entrañas en las manos. Ah, ese es otro. A mí me parece impresionante. O sea, sí lo apuñalaron, sí lo dispararon. Y sí lo sobrevivió por un momento. Entonces, me da risa, no porque se me da gracioso. En la versión que yo tengo no lo apuñalaron. Es el que tú dijiste que lo apuñalaron en el estómago. No en el mismo evento. Primero y luego la chera. Ah, la muchacha. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, no en el mismo. Ah, sí. Pero en la versión que yo traía antes de todo esto, y me acuerdo que lo estábamos platicando con Jorge y el señor Mosqueda, era lo mataron cuatro veces porque el vato seguía regresando. Y, ¿seguía regresando? No se iba. Regresaba. No se fue. ¿Cómo dijo la canción? No se fue. Entonces, me pareció muy gracioso. Gracioso, no por lo que pasó, sino porque dije yo, es como que me estás platicando, como si un mexicano me estuviera contando la historia. Cada vez le fueron agregando más detalles, más cosas, más este... Para que tengas razón. Ajá. Porque parte de lo que yo escuché, no ahorita, sino antes de hacer esta como mini investigación, para buscar algún perfil de él, era que él se había estado, él había estado consumiendo pequeñas dosis de cianuro para poder generar una resistencia, una tolerancia. Ah, bueno. Al veneno, porque en algún momento le iban a querer envenenar en algún momento. Entonces, se me hace muy como mágico, místico, cómico, musical, ¿cómo dices? Sí. Cómico, mágico, musical. Cómico. Como la Carolina de Embrosio, la le tiene una silla todavía cuando está. Porque muchas cosas, o sea, es muy difícil saber qué cosas él fue inventando, qué cosas, qué cosas las personas fueron inventando para meterle sazón a su plática, a la historia. Ajá, o sea, inventaba él, hacía mentiras y luego la gente más le exageraba. Entonces, pues, aquí estamos. Muy bien. Entonces, ¿qué les traigo yo el día de hoy? Nada. No les traigo nada. No, no es cierto. No voy a hacer una recapitulación de él porque... Porque no pienso que sea tan necesaria porque no hay tal cual un perfil de él. No, y aparte, no tenemos, o sea, lo que les dije, otra vez, no sabemos si es 100% cierto. Lo único que... Porque era una persona irrelevante hasta que ya casi controlaba. Pero lo que sí está documentado y por personas que lo documentaron antes de que Rasputin se cometiera en Rasputin es cómo pervirtió las creencias. Me pareció fascinante que desde ese momento él llegó a una secta o un grupo de personas en cierta religión y dijo, ¿qué tal si le movemos? ¿Y si lo voltea? Sí. ¿Saben por qué? Otra vez. Él sí lo decía y lo dicen en muchas religiones, incluso en la actualidad. Nadie está más cerca de Dios que un pecador. Es una frase muy diseñora, muy diseñora religiosa, pero viene como en diferentes escritos para diferentes religiones. Entonces me parece muy fascinante que él, desde un inicio, desde que él aparece en la historia del mundo, es manipulador y es muy carismático. ¿A qué te suena una persona manipuladora y carismática? ¿Quiénes son los de excelencia? Hitler. ¿No? ¿Sí? ¿Quién más? Ay, quisiera decirlo, pero no lo voy a decir. Bueno, pero esa persona. Tú sabes quién eres. Tú sabes quién eres. Tú sabes quién eres. Este... Pues todos los que son, que en algún momento han sido los causantes de desgracias. Y varios asesinos en serie. Como, yo pienso que él, por excelencia, Ted Bundy. Ted Bundy. ¿Y qué era Ted Bundy? Narcisista. Vamos a... Te hace mucho que no leemos el narcisista de la personalidad, el trastorno narcisista de la personalidad. Nos vamos a quedar con el SM4 porque es... No porque no tengamos acceso al 5, sino porque el 4, en estricto sentido, es el más cercano a Rasputin. Nada más por esa sencilla razón. La característica esencial del trastorno narcisista de la personalidad es un patrón general de grandiosidad, necesidad de admiración, falta de empatía, que podríamos... ¿Sabes? Podríamos argumentar ambos lados de... ¿Pero era empático o no era empático? No sabemos realmente si todo lo que él hizo, entre comillas, por los zares fue por empatía o era un medio para llegar a un fin. Y comienza al... Empieza al comienzo de la edad adulta. Cuando nosotros conocemos a Rasputin, así que sale, ¿sabes? En la historia, tiene 18. Pero, otra vez, las pláticas o la documentación que se hace alrededor de Rasputin es que él desde muy pequeño tenía problemas de conducta. Ajá. Se peleaba constantemente, no en la escuela, con sus vecinos o como sea que se llame como la gente que vivía cerca de él. Y encontré... Otra vez, no sabemos si es verdad o no, pero me suena. Encontré que uno de sus vecinos lo cachó queriéndose robar unas vacas. Sí, por eso se supone que se va la primera vez. Sí, y lo golpea tan fuerte en la cabeza que le causa como un hundimiento en la frente y por eso él usaba su sombrerito mágico. Y digo, si es verdad eso, que sí tiene su miedo a la frente. La mollera, no, la mollera está arriba. Si sí pasó eso y por eso tiene su miedo a la frente y él trataba de esconderlo con su sombrerito. Me llama la atención porque me parece muy contrario a esta imagen que él quería dar de no me importan las banalidades de la vida. La apariencia física no es tan importante como lo que tienes adentro. A Dios no le importa cómo te ves, sino cómo piensas y cómo sientes. Entonces, me parecería como que ahí, sabes, está una clave muy exacta de que tal vez después de todo sí estaba manipulando mucho más de lo que quería aceptar o que quería que la gente se diera cuenta. Ahora, estas personas son muy vulnerables o muy sensibles a la crítica. No, o sea, en todo esto que nos contaste, no vi un momento así tan clave de, le molestó tanto lo que dijeran de él, que trataba, sabes, de ocultarlo o trataba de, como se dice, lash out. Contestar, contestar, aquí lo tengo, contestar con frustración o, o sabes, como. Pero utilizaba a los niños para que le hablaran bien a su mamá y a su papá. Ahí estaría entrando como, ajá, estaría entrando como mucho de grooming, estaría entrando como mucho de esta perversión que otra vez. Entonces, no sé si se acuerdan cuando hablamos de las primeras veces o en las pocas, creo que son pocas ocasiones donde entramos así a detalle con la pedofilia. Que hay pedofilia de oportunidad, que no es que necesariamente la persona necesite que sea un menor de edad, sino es simplemente la vulnerabilidad, lo que les puede atraer o lo que se les hace fácil. Entonces, lo estamos viendo otra vez desde que tenemos su historia. Él está buscando cómo aprovecharse de la situación, aprovecharse de la vulnerabilidad de otras personas, encontrar lo que estas personas necesitan, lo que la piececita que les hace falta para sentirse completos y Rasputin capitalizaba. Capitalizaba eso. Eso a mí sí me queda muy claro entre los mitos y las leyendas y las exageraciones y lo que sí está documentado tal cual. Eso sí me parece muy claro que capitalizaba en la vulnerabilidad de otras personas. Y en este que sigo sin entender realmente cómo, cómo se le ocurrió decirle a la gente como, ay, este, si no haces esto, entonces tu vida se va a sanar. O sea, lo de decirle a la Sarina que los médicos ya no lo toquen, eso no se me hace tan increíble, porque cualquier persona intentando manipular comienza a cortar los recursos que están alrededor de la persona. Entonces eso se me hace muy natural con la naturaleza, muy natural con su forma de actuar que nos ha demostrado desde que lo conocemos en la historia hasta que llega con los aves. Entonces otra vez todo esto para mí es como muy típico de un narcisista, alguien con un trastorno de narcisismo. Y a lo mejor en ese entonces no, pues obviamente no existía el manual diagnóstico, pero a mí me parece como que eso explicaría fácilmente y en algo que podemos entender ahorita que era Rasputin, un narcisista, así tal cual. Y algo que yo estaba buscándonos como por qué, por qué era tan poderoso, qué fue lo que lo hizo, que todo el mundo lo escuchara, que todo el mundo quisiera saber de él. Ya nos dijo Jacqueline, fue una mezcla entre esta atracción morbosa que tenían todas las personas, tanto de la alta sociedad como los que no estaban en la sociedad, la gente normal, común y corriente, los religiosos, los creyentes, la gente que estaba perdida. O sea, todos quieren, todos queremos, y lo hemos dicho en otras ocasiones, todos queremos una explicación. De alguna manera saber que las cosas van a estar bien sin que yo tenga que preocuparme, ¿no? Como que eso es algo muy humano y otra vez Rasputin estuvo capitalizando eso nada más. Y no les traigo el texto completo, pero vamos a buscar la manera de dárselos porque está un poco largo. Es una de las cartas que le escribe Rasputin a Nicolás, en la cual le dice, yo sé que todos quieren que tú estés en la guerra, pero nadie entiende cómo esto va a impactar tu gobierno. Bueno, si tú te metes a la guerra, no nada más se te va, no nada más no vas a ganar, vas a perder todo, vas a perder tu familia, vas a perder tu casa y se va a terminar tu dinastía. Yo te recomiendo que no te metas a la guerra, algo así, ¿no? Ahora, otra vez, ¿cómo se le ocurriría a una persona que no fue a la escuela, a alguien que no ha estado metido en la política, que para este entonces ya tenía un poco, ya se codeaba con políticos? Pero ¿cómo se le ocurre todo esto? A él no le convenía que entrara la guerra Rusia. ¿Por qué? Porque entonces Rusia o tenía que ganar o tenía que aliarse con alguien más y eso iba a cambiar toda la formación política que ya había y esto iba a quedar sin el poder. Entonces, otra vez, regresando a lo mismo, ¿qué tanto fue manipulación para él salir ganando y qué tanto fue empatía, conocimiento, vio el futuro o no? Porque al final, si entraron a la guerra, sí se quedó nada, no sobrevivieron. Y ahorita, digo, con lo que voy a cerrar es con esa parte más impactante de ella. Entonces, si quieres, digo... Ya, o sea, ya, con eso para mí es como, otra vez, ¿qué tanto fue manipulación y qué tanto fue empatía? Nunca lo vamos a saber probablemente, pero me suena muy narcisista de la personalidad de su parte. ¡Gracias! Tendrán que abandonar Rusia. Los hermanos se enfrentarán a los hermanos. El odio dividirá a las familias y el país se quedará sin nobleza o imperio. Esto fue parte de la maldición que se dice que Rasputin le hace alzar. Un año después de su muerte, en 1917, tras 24 meses de derrotas militares, se desató en Rusia varias huelgas de obreros, motines militares y manifestaciones públicas que dieron lugar a la Revolución de Octubre. El 17 de julio de 1917, toda la familia, junto a sus empleados, fueron fusilados en la casa y Patiev. Los remataron con bayonetas. Su tumba fue encontrada en 1979, pero fue hasta 1989 que se dio noticia del hallazgo. Los únicos cuerpos que no habían sido encontrados eran el de Anastasia y Alexis, los favoritos de Rasputin, cadáveres que aparecieron hasta el 2007. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor, regálenos un review en iTunes y en Spotify y suscríbanse a nuestro canal de YouTube y regálenos muchos likes. Y recuerden, si tienen alguna crónica que quieren que pase a la lista de nuestras próximas temporadas, mándenos un correo a info arroba crónicas de crimen punto MX. Como les repetimos en todas las crónicas, crean los instintos siempre. Si algo no se siente bien, todavía no me lo sé, aunque no lo crean. Se los digo cada crónica, pero no me lo sé. Si algo me dice que salga corriendo, vete. Es mejor parecer paranoico y estar a salvo, a quedarte y poner en peligro tu vida. Ahora sí. Bye, Leti. Bye, Chucky. Bye, Crónicos. Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí. Todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda. Y toda la música es por Kevin MacLeod. Gracias por ver el video.